Bueno campeones, segundo episodio de la serie en modo eliminatoria, si no has visto el primero te lo dejo en la caja de descripción y en el primer comentario. En ese primer video hablé de la ofensiva, delanteros, extremos, ya sé que me faltó Ángel Mena y ahora estaré analizando los arqueros, que en este año se ha complicado. ¿Qué digo este año? Desde el año pasado, mientras que en el año 2019-2020 dábamos por hecho que el dueño del pórtico debía ser Pinos, por lo que estaba haciendo conjuntamente con el Independiente. Hoy no se encuentra en nada y poco a poco se ha ido mermando su auge conjuntamente con el conjunto rayado, cambio de entrenadores, la ida de algunos jugadores, etc. Por otro lado, el titular en las primeras cuatro fechas no ha tenido continuidad, en Vélez no ha jugado el último encuentro de Copa Argentina, su continuidad cuelga de un hilo y su futuro es incierto, aunque cuenta con jerarquía, no sé si sea por ahora la mejor opción. Por eso hoy analizaré los que pelean el pórtico tricolor para la quinta y sexta fecha de eliminatorias. Recuerda suscribirte para una tercera parte, empecemos. Comienzo con Alexander Domínguez, ofertas millonarias de los directivos para que Dida renueve y no se marche en junio, pero ya quedó claro su futuro. Con la extensión de contrato de Borgozno, marcará el final del mandato de Alexander Domínguez con Vélez. Me sorprende que fue tomado en cuenta por Alfaro para ser el titular en las primeras cuatro fechas, ya que en 2020 Dida solo actuó en ocho partidos repartidos en la Copa Sudamericana, la Liga Profesional y la Copa de Argentina. En ese entonces no era el favorito, yo no elegía o no lo ponía de titular a Domínguez para esos encuentros por lo mismo, pero algunos sin duda lo que estaban buscando es experiencia, sabiendo que iba a ser algo nuevo comandar a la selección. Por su estatura se le facilita a los duelos aéreos, nadie se lo va a negar, en ocasiones la reacción no es tan rápida y tiene una lectura lenta de ubicación del rival, pero lo que más negativo veo sin duda es su juego con los pies y la entrega del balón, mal mal en ese aspecto. Jorge Pinos A Pinos lo definiría como la eterna promesa o lo que esperábamos a que llegue a ser pero no lo fue, hubo un tiempo en que todo era Pinos, Pinos de titular, destaco mucho su seguridad por la vía aérea, siempre intenta que el balón quede en sus manos y si no trata de rechazar tan lejos como pueda. Tiene visión, sabe ubicarse y anticipar al rival, pero lamentablemente el rendimiento con Independiente no es el mismo del 2019 y para colmo su lesión en la mano derecha luego del partido frente a Macará. Con esto se perderá una posible convocatoria a la selección, no creo que esté y también va a faltar para los partidos de la fase 2 de la Libertadores. Descartado por ese lado, Jorge Pinos a la selección para estas dos primeras fechas no va a ir. Pedro Ortiz Alguien quiere a Pedro Ortiz en el rol titular, todos los hinchas eléctricos lo quieren fuera y lamentan no haber contratado a un rival para pelear el arco azul. Fallas y más fallas, muy lejos del destacado Ortiz del Delfín. La mayoría de goles recibidos es por responsabilidad de Ortiz, bueno no digo la mayoría pero algunos sí. No reaccionó rápido, es uno de los comentarios que le hacen en los medios. Cuando sale jugando es para cruzar los dedos, tanto así que piden que solo utilice las manos. Con estas características, no sé si esto sea bueno, características malas, debilidades. No queremos en el pórtico tricolor y aunque fue tomado en cuenta para el microciclo, el mejor de esa convocatoria actualmente es el joven Ceballos. Gabriel Ceballos, figura en la fecha 2 frente a Liga de Quito. Salvó todas, atento, rápido, muy ágil en el salto, despeje muy bien. Y esto no es de estas dos primeras fechas, el año pasado fue de menos a más, destacando con el equipo del ciclón y siendo uno de los que más reflectores tuvo. Es sagaz y avispado, joven, audaz y aunque no lo ubique en el puesto titular de la tri, como segundo arquero, debe de ir. Si luchamos porque el equipo sea joven, Moisés Caicedo, Plata, Pervis, Franco, ¿por qué no ir puliendo a Ceballos? Para pensar en un par de años que sea el titular consolidado en su club o jugando en Europa, que muy poco se habla de arqueros ecuatorianos en el viejo continente. Hasta el momento te he hablado de ecuatorianos que pueden estar en la titularidad, pero me falta un portero que está haciendo las cosas bien conjuntamente con su equipo. Alfaro ya le dio la oportunidad de estar en la nómina las primeras fechas. Muchos pedían su titularidad, por encima de algunos que nombré, pero al final no se dio. Te hablo de Hernán Galíndez. Anticipo, reacción, experiencia, ama a la Chatoleí y mitad de su corazón está con Ecuador. El último encuentro que disputó para primera fase de Libertadores fue la figura. Terminó siendo la figura. Salvó en muchas ocasiones para mantener el arco en cero, lo que ayudó a dar el salto en el torneo. 33 años, 1,89m de alto. No escogió nacer en Argentina, pero sí escogió ser ecuatoriano. El fútbol es de momentos y el momento en el que se encuentra, es el mejor. Con gran trabajo realizado estos últimos años, merece ser el titular de la selección para estas dos fechas. Lo firmo, punto final. Para mí, merece ser el titular de la selección. Después de él, Domínguez y tercer arquero, Ceballos. Es como yo fijo esta lista. Esos son los tres puestos para mí, para estas dos primeras fechas. Ya pensaremos en las que vienen o en el resto del año. Porque después, como es de momentos, puede ser. No quiero pensar que Galíndez baje el nivel, pero puede ocurrir como lo que le pasó a Pinos en su momento. Igualmente, pensamos en estas dos fechas. Pienso en Galíndez de titular, segundo, Domínguez y tercer arquero, Ceballos. Recuerda que esta es mi opinión y no es quizás la Vox Populi. En los comentarios, deja tus favoritos para estar en la tri, titular y suplentes como los que he nombrado para estas dos fechas que se vienen. Que van a ser muy difíciles, con todos los posibles cambios que se planea hacer con Mevoel FIFA, etc. Si te ha gustado este video, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que te llegan las notificaciones de cuando suba un nuevo video. Recuerda seguirme en mis redes sociales, estoy atento a cualquier comentario y mensaje. Y nada, espero que te vaya bien, cuídate, yo me despido, nos vemos. Hasta la próxima, bye. Hay que tenerse confianza en uno mismo, eso es algo que yo aprendí. Más en un puesto como el mío, que estamos atrás de todo y que cualquier error del arquero termina siendo gol, uno tiene que tenerse confianza siempre. Me parece que eso me lo enseñó una vez, ¿se acuerdan? Luciano Figueroa jugó acá en MLE, que en el año creo que 2014, 2013, jugó acá él. Yo lo tuve de compañero y él me decía siempre, nosotros no podemos confiar en vos si vos nos confiás en vos primero. ¡Suscríbete al canal!